Durante toda la mañana de hoy se han estado escuchando las detonaciones de la artillería aquí en Gersón, que ahora mismo es una ciudad sin servicios básicos, sin agua corriente, sin electricidad. Estas personas están cargando las baterías de sus teléfonos móviles en estos enchufes que están conectados a un generador que tenemos justo detrás. Por eso, por la posibilidad de que continúen los bombardeos rusos contra las infraestructuras ucranianas y por la llegada del invierno, las autoridades ucranianas han ofrecido a los habitantes de Gersón la posibilidad de ser evacuados. Pero los portavoces militares nos aseguran que no se trata ni de una evacuación forzosa ni de una evacuación masiva. De hecho, nosotros en toda la mañana hemos podido ver tres autobuses que abandonaban la ciudad.